Presente continuo en inglés. Present continuous. ¿Qué es el presente continuo? Ayer vimos la forma afirmativa y negativa. Sujeto más el verbo to be, igual que en español. Yo estoy leyendo. El gerundio en inglés se forma añadiendo ing. A la forma del verbo. I'm ready. La negativa. Vimos que era añadiendo not. I'm not ready. Y la interrogativa, como siempre en inglés, se forma cambiando el auxiliar, que en este caso es san, y poniéndolo delante del sujeto. Am I ready? Estoy yo leyendo. Are you ready? ¿Estás tú leyendo? ¿Está él leyendo? ¿Cómo sería estamos nosotros leyendo? Are you ready? Webs. No. Are we? No. Vamos a ver. No. No. ¿Estáis vosotros leyendo? ¿Están ellos leyendo? ¿Están ellos leyendo? ¿Qué hay que hacer? Aprenderse de memoria esto. ¿Algo más? Nada más. ¿Fallos que se cometen normalmente? Confundirlo con el presente simple. Y poner are they red. No. Presente continuo. Yo el verbo estoy yo. El verbo tiene que llevar ing detrás. ¿Otro fallo común? Confundirlo con el presente simple y poner do they red in y mezclarlo con el continuo. Tampoco. Si es presente simple, el verbo es sin ing. Por Dios. Para esto hay que llegar uno a su casa, querer aprenderlo y ponerse. Si no lo aprendéis es porque vosotras no queréis. Punto. Todo lo demás, ya sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que 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 Gracias.